Saludos a todos. Acabamos de terminar un nuevo episodio de Erkay. Todos nos preguntamos qué pasará la semana que viene. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a los vídeos antes de continuar con nuestro análisis de la sección. Comenzarnos entonces. ¿Cian Sadoru matará a Aziz en el nuevo episodio? ¿Podrá deshacerse de los cargos en Milirán? ¿Cuándo se incluirá Dilsa Aslamei en nuestra serie? ¿Cuál será el plan de Arun con respeto a Dilsa? ¿Qué situaciones sobre Zera cambiarán si Mafuz regresa de nuevo? ¿Es más está despidiendo de la serie muriendo? La respuesta a todas las preguntas curiosas está en este vídeo. Recordemos lo que sucedió en el último episodio antes de pasar al vídeo. La guerra entre Azize y Füsun continúa a toda velocidad. Azize, que perdió a Adilsa, a quien escondió durante tantos años, a manos de Füsun, mientras buscaba formas de recuperarla, Füsun no se detiene y continúa teniendo varios problemas para Azize. Reyyan, quien estaba perturbada por el postre que comió, pensando que venía de su padre, se desmayó frente a los ojos de Azize, quien vino a ver si estaba bien. Azize entra en una lucha sola para ayudar a Reyyan y al bebé en su útero. Reyyan fue envenenado por Füsun. La situación del bebé y Reyyan es incierta. Mientras tanto, Azize advierte al Sadogullar y quiere decir que fue Füsun quien lastimó a Reyyan, y secretamente se encuentra con Nasuh por esta causa y le dice que está tratando de salvar a Reyyan. Nasuh creyó en las palabras de Azize, pero Reyyan no recuerda nada al respecto. Entonces, Azize le pide a Nasuh que se reúna con él con Reyyan. Miran piensa que Azize es el único responsable de lo que le sucedió a su esposa y va tras ella. Sin embargo, Azize desapareció en un instante como si acabara de fallecer. Todos excepto Nasuh piensan que escapó porque se reveló que envenenó a Reyyan. Sin embargo, un desarrollo de último momento sorprende a todos y les impide buscar a Azize. En primer lugar, hablemos con Miran sobre Azize porque el escape de Azize de la muerte hará que emerja la inocencia de Miran. La aparición de estos dos hechos hará que Nasuh confiese que la información de que Azar y Azize ahora son madre e hijo no se puede ocultar porque Cien puede actuar ante Nasuh. Nasuh aprenderá lo que confundecían en el nuevo capítulo. Ahora a alguien tan peligroso como Fusun en Cihan. Las nuevas secciones ahora serán marcadas por Cihan. Veremos que Cihan está lidiando con Azar, Miran y Azize y que está en todo tipo de cooperación con Fusun para vengarse de este trío. Vayamos a la cuestión de Dilsa Slambey. Dilsa ahora está en manos de Arun. Arun no confía ni en Fusun ni en Azize. Arun se pondrá en contacto con Mafuz en poco tiempo, ya que es alguien que hará negocios por su cuenta. Gracias a Mafuz y Arun, se revelarán todos los detalles y todo se restaurará. Ahora, mientras lo que sabemos bien es malo, lo que sabemos mal es bueno, el hecho de que Mafuz y Arun hagan esto realmente cambiará el curso de la serie. Llevará a Mafuz Dilsa contra el Caspio en muy poco tiempo. Aunque Cera amenaza a Mafuz, Mafuz enfrentará a Dilsa y Azar para no llevar esta obligación sobre sus hombros. Esta situación aparecerá en algunos episodios. En el nuevo episodio, Azize no estaba muerta, la acusación sobre Miran se levantó, Reyyan dijo que Azize realmente salvó a mi hijo en lugar de matar a mi hijo, que Azize gradualmente comenzó a ser amado por Sadok Lunas o ahora le Azize en su propia granja. Mientras ve lo que pueda aportar, Cihan nunca aceptará estas situaciones. Todos serán testigos de que Azize se acerca gradualmente al azar, muestra amor a Miran y comienza a proteger a Reyyan mientras el mundo continúa como mensajero. Azize es una buena persona ahora, pero Fusun no tiene la intención de dejarlo ir. La guerra entre Fusun y Azize apenas comienza. Si bien estos eventos marcan los nuevos episodios, el incidente de Mafuz que acabo de mencionar cambiará por completo el curso de la serie. Habrá una triste separación de rodillas. Ella también es Esma. Esma probablemente terminará con su vida suicidándose y dejar la serie. Veremos que Azize también está usando el Frat contra Fusun, mientras que el hecho de que Frat esté solo y Frat continúe trabajando como Aslame es un detalle que confronta a Fusun y Azize. Vemos que Zera ya se ha roto con el azar. Zera, que se enteró de que Dilsa estaba viva, no pudo soportarlo más, y veremos que Zera dejó la serie en muy poco tiempo mientras terminaba su relación con Azar. En el último episodio, Miran piensa que Azize es el único responsable de lo que le sucedió a su esposa, pero Azize desaparece repentinamente.En realidad, Cian es la persona que secuestró a Azize y mezcló pérdidas. La razón por la que Cian secuestró a Azize es no trates a tu padre sin pedaz en vano, la Azize de la que quieres deshacerte de Fusun. Está diciendo. Cian secuestró a Azize y culpó a Miran, y es por eso que Miran fue arrestada en el último episodio. La razón para echarlo en Miran es que todos pensarán que Miran vengará a Reyyan de Azize, por lo que ha realizado un gran plan insidioso. Azize será duramente golpeada por el intento de Fusun de envenenar a Reyyan. Aunque Miran piensa que Azize envenenó a Reyyan al principio, cuando llegue el día, la tensión entre Miran y Azize habrá disminuido. El hecho de que Aslan Aslanbey no muriera provocó un triste acontecimiento. Desafortunadamente, después de los próximos episodios, Azize ya no saldrá del coma y que Reyyan y Miran están muertos y, sin embargo, Reyyan y Miran no podrán entender que Azize está jugando grandes juegos detrás de ellos. Por otro lado, señalemos que a Miran le será muy difícil salir de la cárcel debido a Azize, y Azize le mostrará a Miran que no murió mientras Miran estaba en prisión. Miran querrá decirles a todos que Aslan no está muerto, pero desafortunadamente nadie lo creerá. Como sabes, Aslan en esta escena, vimos que Miran está con él y le tiene un poco de miedo a Miran, con esta escena que has visto. Con el león mostrándole a Miran que no está muerto, Miran advertirá a todos que Aslan no está muerto, y ahora Miranda parecerá que todos han perdido la cabeza. Digamos que Miran saldrá de prisión después de algunos episodios. Ahora, después del nuevo episodio, comenzaremos a ver el gran conflicto entre Azize y Fisun. Miran, que quedó atrapada en el nuevo episodio de la serie, caerá en prisión. Fusun continuará con sus propios juegos en la nueva sección. Desafortunadamente, Reyyan y Miran estarán separados por un tiempo. Miran no permanecerá mucho tiempo en prisión y, con la ayuda de Azize, Miran será liberada en poco tiempo. A partir de ahora, comenzará a apoyar a Azize Miran y Reyyan. Desafortunadamente, Fusun seguirá siendo un problema para Miran y Reyyan. Fusun decidirá matar a Reyyan en los próximos episodios. Pronto Miran se enterará de que su madre está viva. Después de un tiempo, Miran finalmente se deshará de Fusun. En el último episodio, Miran piensa que Azize es el único responsable de lo que le sucedió a su esposa, pero Azize desaparece repentinamente.En realidad, Cian es la persona que secuestró a Azize y mezcló pérdidas. La razón por la que Cian secuestró a Azize es no trates a tu padre sin piedad en vano, la Azize de la que quieres deshacerte de Fusun. Está diciendo. Cian secuestró a Azize y culpó a Miran, y es por eso que Miran fue arrestada en el último episodio. La razón para echarlo en Miran es que todos pensarán que Miran vengará a Reyyan de Azize, por lo que ha realizado un gran plan insidioso. Azize será duramente golpeada por el intento de Fusun de envenenar a Reyyan. Aunque Miran piensa que Azize envenenó a Reyyan al principio, cuando llegue el día, la tensión entre Miran y Azize habrá disminuido. El hecho de que Aslan Aslanbey no muriera provocó un triste acontecimiento. Desafortunadamente, después de los próximos episodios, Azlan ya no saldrá del coma y que Reyyan y Miran están muertos y, sin embargo, Reyyan y Miran no podrán entender que Azlan está jugando grandes juegos detrás de ellos. Por otro lado, señalemos que a Miran le será muy difícil salir de la cárcel debido a Azlan, y Azlan le mostrará a Miran con un poco de gracia.